Vamos a pasar esto a esto Entonces aquí para comenzar en 3D Mats lo que voy a hacer es preparar este modelo para pasarlo a Substant Painter, para luego texturizarlo como ya te mostré Entonces aquí hicimos nuestro modelado 3D, que es este de aquí, fíjate como está modelado. Obviamente si fuera para un videojuego o en un caso específico como Low Poly, si tendría menos polígonos de los que estamos viendo aquí. Entonces para preparar el modelo lo que yo hago es seleccionar todo mi modelo ya creado también teniendo en cuenta la parte de la altura del modelo y otras cosas más como el pivote, el RCX4 etcétera. Todo eso hay que tenerlo en cuenta al momento de exportar un modelo hacia Substant Painter. Entonces ya le hice todo esto ya tengo la altura, ya tengo el pivote, ya tengo el RCX4 y ya tiene todo prácticamente listo. Incluso las caras están correctamente. No hay ninguna cara al revés ni nada de eso. ¿Qué es eso de cara al revés? Esto de aquí, fíjate. Si yo le doy aquí Flip o Fly, se pone totalmente oscura. Eso significa que la cara está mala y no va a agarrar la textura correctamente en Substant Painter. Entonces la reparamos y listo. Ahora agarramos aquí, vamos a ponerle aquí un material a todo y vamos a exportarlo como OYET. Aquí export, export select y aquí le voy a poner mesa.oyet. O sea que es este de aquí. Voy a darle save. Así lo tengo configurado. Le doy export y listo. Una cosa que te estarás preguntando y es el Unwrap. El Unwrap podemos hacerlo de varias formas. Incluso en el curso que tengo de venta de modelos 3D, enseño cómo hacerlo de muchas más formas, de otras maneras, pero aquí te voy a enseñar cómo lo hago yo en Substant Painter. Entonces, ¿qué es esto del Unwrap? El Unwrap es prácticamente esto que siempre hacemos aquí cuando estamos creando un modelo, esto de aquí. O también lo preparamos por aquí de una forma más avanzada. Fíjate que se nos ponga de esta forma así. Aquí está muy mal desenvuelto. O sea, yo ni siquiera le he tocado esto aquí porque no lo quiero hacer aquí porque considero que se debería de usar en ciertos casos y no en todos los casos. Por ejemplo, en las otras formas que enseño, este lo usaría para un caso muy específico. El de Substant Painter que vamos a usar ahorita lo usaría para un caso muy específico que es como este caso que vamos a ver aquí y hay otros casos más que los uso con este directamente. Entonces, vamos a dejar esto así. No le vamos a hacer ningún mapeado, o sea, ningún desenvolvimiento porque lo vamos a hacer en Substant Painter. Ahora aquí en Substant Painter vamos a abrir ese modelo y lo vamos a desenvolver de una vez aquí en Substant Painter. Voy a darle aquí en File, Nuevo y aquí voy a poner PBR, Metal y Roadnets o lo que se asemeje más a lo que estamos haciendo. En este caso estoy haciendo un material PBR. Voy a darle aquí donde dice Select para agarrar, seleccionar el modelo que exportamos desde TreeMats, que es este de aquí. Voy a darle a abrir, aquí le pongo el tamaño de las texturas, esto después se puede cambiar y aquí tenemos la parte que te mencioné anteriormente, que me haga el desenvolvimiento el mismo programa y no hacerlo yo manualmente que me llevaría más tiempo. Como te dije, esto puede que en algunos casos funcione bien y en otros casos funcione mal. Ahí me pasa así. Hay casos en los que no me funciona y me toca hacerlo con las otras formas. Entonces le doy aquí en OK. Aquí se está desenvolviendo y fíjate ya tengo mi modelo aquí. Ahora voy a darle F1 para ver cómo se desenvolvió ese modelo. Si te acuerdas cómo lo teníamos antes que únicamente estaba como un cuadrado aquí y no se veía prácticamente nada, estaba todo desorganizado. Ahora fíjate cómo lo tenemos aquí. El mismo programa nos lo hizo y así me funciona bastante bien. Recuerda que puede que funcione y puede que no te funcionen todos los modelos que hagas esto. Voy a poner aquí en ortográfico para verlo de esta forma. Y ahora vamos a hacerle un vaqueo a las texturas. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, las texturas no se van a hornear de forma correcta aquí. Por ejemplo, si yo pongo aquí un material de este que tenemos aquí de hidrante, esto se me va a poner completamente verde. Esto significa que el material no está vaqueado correctamente, o sea, no tiene las texturas horneadas. Entonces yo me vengo por acá, puedo hacerlo con esto puesto o sin esto puesto, como queramos. Vamos a ponerlo aquí en Bake Mats. Voy a poner aquí el tamaño de las texturas que ya había escogido anteriormente. Mientras más mejor, más calidad, pero va a requerir más recursos. Entonces aquí pongo 248, que fue el que elegimos anteriormente y también el que tenemos aquí arriba. Vamos a darle aquí. Voy a desactivar este de aquí que no es necesario ahorita. O sea, no me hace falta. Y así me evito un poco de proceso. Puede que con otros también se puedan hacer. Entonces aquí en Anti-Lessing voy a poner un Sub-Sampling 4x4. Es el que me ha funcionado mejor. El otro requiere más recursos y da mejores detalles al modelo. Entonces voy a darle aquí en Bake, en Hornear, texturas seleccionadas. Y va a empezar a hacer este proceso de horneo. Y ahora sí me va a agarrar las texturas, los materiales que le ponga aquí, de una forma correcta. Ya tenemos aquí el proceso de vaqueo. Aquí nos horneó el mapa de normales, board space normal, ambient occlusion, curvatura, etc. Ahora, si yo le pongo este de aquí, vas a ver que ahora sí me va a agarrar esos materiales de la forma correcta. Y no como nos pasaba antes que se ponía de color verde. Si yo quito aquí, por ejemplo, el de curvatura, vas a ver lo que va a pasar. Fíjate, se dañó casi que completamente todo. Entonces es muy importante que hagamos esto para que nos funcione. Aquí con la posición, esto quiere decir que cuando le colocamos un modelo aquí personalizado, le estamos diciendo en la posición, en qué posición del modelo se va a colocar. Y fíjate que si quito posición, se va a quitar, porque ya no vamos a ver en qué posición está el modelo. Ahora, voy a agarrar, voy a quitar este de aquí y voy a ponerle un material de madera. Vamos a poner este de aquí, un t-watch. Vamos a poner este de aquí, bit-watch. Y fíjate, ya tenemos este material aquí, pero seguimos teniendo un error. Y es como te dije, o sea, probablemente hay veces que quede bien esta parte de aquí o quede mal. Si quieres que quede perfecto, perfecto, entonces es mejor que lo hagas directamente en el programa donde creaste el modelo. Con esto de aquí, si tú quieres que te quede perfecto, tienes que hacerlo aquí. Pero en este caso, y me gusta cómo va a quedar el resultado aquí. Incluso ya lo viste cuando te lo enseñé anteriormente, ¿no? Entonces aquí tenemos un error, varios errores, fíjate. Tenemos esto así, estas vetas así, y luego tenemos vetas que van de forma horizontal y aquí vertical. Entonces comúnmente esto siempre va en forma vertical, así. Ahora vamos a arreglar esto de aquí. Incluso aquí está pasando lo mismo. Entonces aquí al material le voy a decir, oye, ponme una máscara oscura. Y esta máscara oscura, quiero que cuando la ponga blanca, aquí, esta parte de aquí, cuando la ponga blanca, me ponga ese material en la parte donde estoy poniendo el blanco, aquí, aquí, aquí no porque aquí está mal, ¿no? Tenemos que arreglarlo ahorita. Voy a quitarle estas líneas rojas por aquí. Y ahora sí, ¿no? Entonces voy a quitar esta. Si quiero quitar esta, me vengo para acá y pongo un oscuro, que me la quite de aquí. Muy bien. Entonces voy a ir buscando las que están bien, bien posicionadas, las que están bien hechas. Ya veo que son, por ejemplo, fíjate este de aquí. Vamos a ver si lo arreglamos ahorita, que se ve como raro. Este está un poquito mal también. Y así. Ahora, vamos a hacerle una copia a esto. Control D. Y voy a darle segundo clic y Clear Match. O sea, limpiar máscara. Entonces ahora sí, voy a seleccionar los que voy a arreglar. Por ejemplo, voy a arreglar este de aquí. Fíjate cómo está. Me vengo para acá. Agarro este de aquí, el Woob Base. Que es del que está aquí adentro. Este no, porque este es otro material. Sino del que está aquí adentro. Me vengo para acá. Y voy a cambiarle un poquito la rotación. Para que se vea mejor, ¿no? Algo así. Y voy a hacer lo mismo con los otros. Vamos a ver si los otros se arreglaron. Por ejemplo, me vengo para acá otra vez. Y aquí voy seleccionando. Está mal. Está mal. Control Z para quitar esto otra vez. Para dar para atrás. Y está mal. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Control D. Limpiamos la máscara. Y agarramos otra vez lo que vamos a arreglar. Otra vez para acá. Y así sucesivamente con las demás partes del modelo. Entonces voy a hacer eso. Y voy a adelantar el video. Para no hacerlo tan largo. Y así sucesivamente con las demás partes del modelo. Aquí lo cambié a Triplanar Projection. Para que se me vea como de una forma más lineal. Porque si lo dejo así. Se me va a ver como. Como que está agarrando la textura justo. Así en esta curva. De aquí. Fíjate. Y no es algo que queremos. Voy a ponerlo aquí en Triplanar. Y voy a darle un poquito de rotación aquí. Que me lo ponga recto. Algo así. Voy a ponerle aquí una escala más pequeña. Así fíjate. Y vamos a ver que nos falta este de aquí. Y fíjate. Ya está casi que listo ya. Únicamente nos falta este de aquí abajo. Entonces para eso voy a agarrar. Aquí puede ser un material de B. Este de aquí. Le hacemos lo mismo. O fíjate que ya se colocó automáticamente. Y listo. Ya tenemos aquí nuestro modelo. Voy a cambiar aquí. Esto. De aquí. De panorama. Atocoma. Que me gusta como se ve. Se ve más. Más como nítido. Mucho mejor. Ya tenemos. Esto listo. Entonces. Si tú sabes bastante del tema. Estarás diciendo. Oye. ¿Por qué no hiciste mejor el desenvolvimiento. En Trimax. Hubiera sido mejor. Obviamente hubiera sido mejor. Hubiera dado mejores resultados. Creo yo. Y no me hubiera dado estas curvas. Aquí. ¿No? Pero para mayor rapidez. Y fíjate que quedó bastante bien. Hay varias formas. De hacer esto. Y no necesariamente. Tengo que malgastarme. Minutos y minutos. Desenvolviendo este modelo. Así. Y puede que me. Me genere estrés. Y necesito entregar el proyecto rápido. ¿No? Entonces de esta forma. Ya sabes que lo puedes hacer. También. Rápidamente. Ahora. Vamos a exportar esto. A Sketchfab. Vamos a darle aquí en File. Export. Y aquí. En modelos gratis. Pongo banquito. Voy a ponerle que me guarde la carpeta ahí. De Sketchfab. Hay muchas formas de exportar esto. A mí me gusta exportarlo aquí en Sketchfab. Porque de una vez. Lo subo directamente a Sketchfab. Y ustedes lo pueden descargar. Totalmente gratis. Para que lo usen en sus proyectos. Entonces aquí tenemos. El tamaño de las texturas que queramos ponerle. Puedo ponerle 4K. 8K. Que se demora aún más. Entonces voy a ponerle aquí. 4K. Y listo. Fíjate. Esto es lo que yo hago. Voy a darle aquí. Exportar. Y ahorita. Cuando ya esté exportado. Le voy a borrar. Dos materiales aquí. Se los puede haber borrado. Tal vez por aquí. Pero se los voy a borrar. Ya directamente. En el WinRar. Que son. El material de emisivo. Y el material de opacity. Porque puede que me traiga problemas. Cuando se use. En otros programas. Entonces como aquí. En este no se creó. Ningún material de opacidad. Ni de emisión. Por ejemplo. Las luces de neón. Que son emisivas. No se creó nada de eso. Entonces lo voy a. Los voy a borrar. Para que no me traiga problemas. Voy a darle aquí. Cancelar. Aquí en cancelar. Cancelar. Y aquí. Y listo. Ya está exportado. Ahora aquí. En Sketchfab. Voy a darle aquí. Donde dice. Uloab. O sea cargar. Le doy aquí en browse. Y aquí tengo. Mi modelo. Que sería. Banquito. Model. Pero recuerda. Que tenemos que eliminarle. Dos cosas. Voy a darle segundo clic. Abrir. Meto por acá. Y aquí en texturas. Voy a eliminar. Esos dos que te dije. El de opacidad. Y el emisivo. Para que no me traiga problemas. Voy a quitarlo aquí. Y ahora si lo selecciono. Entonces tenemos aquí. Fíjate. Albedo. Amino Occlusion. Metallico. Normal. Y Rownets. Y el modelo. Die. O puede ser. Ojet. O FBX. Le doy un blog. Files. Y aquí se me está cargando el modelo. Entonces le voy a poner aquí. Stur. Small Stur. O sea banquito pequeño. Y fíjate. Ya tengo aquí. El modelo 3D listo. Así quedó. Y recuerda. Que lo puedes descargar. Totalmente gratis. Cuando te aparezca aquí. El botón de descargar. Modelo 3D. Va a pesar un poco. Porque las texturas son 4K. Pero. Como ya el modelo está desenvuelto. Lo puedes volver a descargar. Y volverlo a texturizar tú mismo. En su Stamp Painter. Entonces así quedó nuestro modelo. Fíjate. Me acerco. Y se ve bastante bien. Si le hubiera puesto texturas 8K. Se hubiera visto mucho más realista. Pero va a pesar mucho más. Entonces ese sería nuestro modelo 3D. Vamos a ver aquí como nos quedó esto. Muy bien. Listo. Espero te haya gustado este video. Y déjame un comentario abajo. Que te pareció. Y un me gusta para apoyar el canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!